Música Miércoles de la Deseada Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas Se acercan ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los caldos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego Así por sus frutos lo conocerán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Antiguo Testamento los falsos profetas fueron la pesadilla de los auténticos profetas Lo mismo que los falsos doctores lo fueron de las primeras comunidades cristianas El criterio de discernimiento es claro Los frutos como lo da el árbol sano No es cuestión de doctrinas correctas, de ortodoxia, sino de testimonio De actitudes evangélicas Jesús previene a sus seguidores del peligro de los falsos profetas Los que se acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Les dan una consigna, por sus frutos los conocerán Quien con su conducta edifica a la comunidad es bueno Quien la divide o dispersa es malo Quien da vida es bueno, quien quita la vida malo Todo aquel que oprime, reprime o suprime la vida de la comunidad es un falso profeta Está en pecado Los malos profetas generan muerte y dispersión Como el lobo con los rebaños Jesús no le dio importancia a los ritos religiosos Para Jesús lo central y decisivo fue hacer el bien a los demás Por supuesto que la fe en el Padre, la oración, la ecuaristía es capital Pero lo decisivo y determinante es la conducta, las obras Es decir, por su bondad, su honradez y hacer el bien sobre todos los más necesitados Al final cada cual será juzgado por los frutos que haya producido en su vida Por su bondad, paz, vida y felicidad que haya sembrado con su conducta Esto es de plena actualidad Porque siempre ha habido el peligro interior de los falsos profetas Que propagan caminos que no son los que Jesús nos ha enseñado Estamos llamados a estar atentos y a no dejarnos entusiasmar por tantos personajes Que se cubren con el ropaje de Jesús y en su mensaje Nos lleva a fomentar divisiones, mentiras, suicidios, abortos, drogas Desenfreno, injusticias, relativismo de los valores, etc. Se exige por tanto a cada miembro de la comunidad Sobre todo de los que deben desempeñar un rol en la transmisión de la enseñanza de Jesús Una coherencia de vida que sirva de verificación de esa enseñanza Fuera de ese ámbito, las mejores verdades pierden su eficacia La invitación a que sean las acciones las que proclama el mensaje de Jesús La invitación a la coherencia de vida Es el punto culminante del sermón de la montaña Y de ella depende la autenticidad del seguimiento de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo En cuanto descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones